El partido contra las tres tobillas se me dieron plantillas en el mismo tobillo y aquí me ha dado el mismo golpe y el mismo sitio y con el tobillo estoy fuchado y morado por abajo pero vamos bien, un poquito de grabado ahora y ya está. Una segunda parte buena y una mala parte, la primera. La primera parte lo que nos ha matado es el primer gol, hemos estado toda la semana trabajando que si no podemos tocarla atrás, pues vamos arriba a buscar la segunda jugada y a los dos primeros minutos la jugamos atrás, con dos tíos pegados más allá atrás, la perdemos un gol. La vez se nos ha matado, ya estábamos ya a tres partidos, toda la primera parte lo que es el segundo es de perderla y es que es lo que está hablando con Andrés, no ha pasado ni un balón por ese intercambio, arriba, arriba y después yo tenía al 8 y al 10, a mi Javi y yo creo que no me he dedicado nada en atacar, todo bien defender, defender y la primera parte ha sido así. Y a la segunda hemos salido con otra mentalidad, más balón arriba, más la segunda jugada y hemos tenido una media hora ahí, cuando se ha puesto May arriba, no he podido empatar el partido y ganarlo y todo eso ha sido así. ¿Se ha hecho mucho daño entre líneas cuando ha subido May? Que se ha hecho mucho daño, pero ¿cómo? ¿A vosotros? ¿Jugando ustedes entre líneas? Ah, claro, cuando ha subido May arriba, porque May fija los centrales y los centrales ya no tienen tanta libertad como para salir a atacar, entonces ellos se tienen que retroceder más, y eso ha sido una de las cosas porque me voy a lanzar tantos pasos entre líneas. Se va a poner molero de tantos taquíes, por favor.